He tropezado pero me levanté fuerte, cada vez mejor No sé por qué es así, la envidia los corroe por mi esfuerzo y mi sudor El humo que me lleva hacia el infierno, es el mismo que me trae en este cielo Si en esta soledad vivo sin prisa, enfrentándome a la vida no hay temor Decían que no podía y hoy los vengo a convencer, pues vamos para arriba, nunca me verán caer Donde están los que decían que no esto no iba a poder, hoy están con mano arriba apoyando a mi nivel Lento no, mi carrera va formando en esto, yo solo he ido transformando Sigo aquí como yo lo he deseado y he cantado donde quise y tú mismo me has escuchado Que yo no la rifaba, muchos compas me dijeron, nada metió pa' paco y yo seguí con este juego Mucho me ha costado y de mi marca soy el dueño, pero siguen las envidias diciendo que yo no puedo Poco a poco yo la llevo, poco a poco yo me pego Y yo, poco a poco voy cumpliendo y me falta poco pa' que me lamban los huevos Puedo cantar como yo lo quiera, tengo bastante flow para usarlo a mi manera Me quieren enseñar y cómo se rapea, te dejaré lucirte, anda mijo haz lo que quieras Varios me tumbaron pero no me dieron guerra, quisieron humillarme y lucirse frente a todos Todos frente de mí, mis canciones las corean y ahora es mi turno de burlarme de esos morros El humo que me lleva hacia el infierno, es el mismo que me trae en este cielo Si en esta soledad vivo sin prisa, enfrentándome a la vida no hay temor Decían que no podía y hoy los tengo a convencer, pues vamos para arriba, nunca me verán caer Donde están los que decían que en esto no iba a poder, hoy están con mano arriba apoyando a mi nivel Ya perdí la cuenta de las veces que he caído, sin importar cuántas me levante más tendido Haciendo para un lado el que dirán, que digan bla bla, no me importa Yo sigo conectando, los perros siguen ladrando, de envidia me estoy llenando Sin mundo salgo nadando, el cielo se está nublando, la luna se está asomando Es hora de salir a buscar Cada que lo pienso mi sistema se trastorna, es como una bomba A punto de explotar, yo sigo en lo mío, matando la ansiedad Es la perra vida, que me ataca con todo De algún modo le pondré la otra mejilla, y en la soledad mi letra brilla El rey del milenio más cabrón wey, everyday John Wayne Es el chavito MC, man, con el rosco Es la TNA, Beyond Records Yeah 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 Gracias por ver el video.